En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele. Hoy vamos a contar algunos aspectos de la vida del apóstol San Juan, ese apóstol joven que tanto quiso al Señor, que fue apóstol y evangelista también. Bien, se los llamaba hijos del trueno a Santiago y a Juan Buanerges, seguramente porque eran muchachos con fuerte carácter, ¿no? Estaban bien curtidos, como su padre Zebedeo, por las tormentas del lago de Genezaret. Y cuando se unen al Señor, y no les quieren recibir en Samaría, no sé si les acordarán, estaba el Señor caminando, quieren entrar a Samaría y se niega el pueblo a recibir por esas luchas entre vecinos, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen los hermanos del trueno? Señor, haz que baje fuego del cielo y los consuma a todos. Ya se ve que tenían su carácter los muchachos, ¿no? Un día su madre se atreve a pedir a Jesucristo que ellos, sus hijos Juan y Santiago, ocuparan los primeros puestos en el reino. Jesús les dice, ¿podéis beber el cáliz que yo beberé? O sea, Jesús iba a dar su vida por nosotros. A ellos también Dios les iba a pedir la vida. ¿Podéis beber el cáliz? Y ellos dijeron, podemos. Y Jesús dijo, sí, un día beberéis mi cáliz. Y la predicación del Señor se cumplió. A Santiago lo mandó de Goyar el rey Herodes. Y es el primero de los mártires, el protomártir. San Juan tuvo un martirio frustrado. ¿Cómo fue? Ya Domiciano renovó las persecuciones que había habido contra los cristianos. Y un día el emperador quiere juzgarle personalmente, después de que lo llevan preso a San Juan, a Roma, y lo condena a ser arrojado desnudo a una caldera llena de aceite hirviendo. Lo que se ejecuta el 6 de mayo del año 95, junto a la puerta que sale al Lazio, o al Lazio, que se llama la puerta latina. Pero aceite hirviendo, respetó su cuerpo que salió de la caldera ileso y rejuvenecido. Juan entonces fue deportado a Patmos, a una isla de Grecia, donde se le condenó a trabajar en las minas, y allí vive Juan hasta el advenimiento de Nerva en el año 96. Allí un día oye una voz que le dice, Escribe lo que veas y envíalo a las siete iglesias. Jesucristo le reveló el presente y el futuro, y Juan escribió el Apocalipsis, donde cada palabra es un misterio, dice San Jerónimo. Poco después volverá a Éfeso. Más de una vez te recomendé leer el Evangelio. Porque el Evangelio nos trae justamente el núcleo del mensaje del Señor. Son cuatro los Evangelios. Hoy te voy a hacer una recomendación también muy linda. Vos sabés que los Evangelios los podés encontrar en MP3, en audio, en un podcast. Y es muy lindo escuchar los Evangelios cuando están bien narrados. Entonces quizá para tenerlo en el auto, o cuando hacés a caminar, o haciendo un rato de oración, escuchar el Evangelio. Así que te propongo esta semana leer el Evangelio de San Juan, o escuchar el Evangelio de San Juan, para conocer más a Jesús. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.